entonces veamos aquí los que están conectados está trabajando el equipo 2 entonces veamos que habría que hacer los clientes mira, entonces aquí el usuario 2 ya tiene configurado su servidor, entonces veamos que es lo que van a hacer ustedes cuando ya reciban la información o sea que esto solamente lo va a hacer este cliente y después lo van a hacer ustedes cuando ya cuando les toque su turno entonces mire, lo primero que se necesita es crear el maestro entonces, que es lo que les decía a ustedes aquí vamos a crear un cliente que va a recibir por ICCP esa información entonces mire, vamos a venir aquí a maestros y vamos a crear en ICCP un nuevo cliente ICCP le damos en más y ahí ya tenemos ICCP ok, pero resulta que para poder traer las señales va a ser muy engorroso poder estar trayendo señal a señal entonces lo que podemos hacer es más bien leer por autodescubrimiento como yo les decía lo que hacíamos era que a través del autodescubrimiento traíamos todos los nombres de las señales entonces vamos a hacerlo así voy a traer todas las señales que tiene mi equipo a través del autodescubrimiento entonces mire mi equipo es mi equipo es el equipo 93 ¿listo? y estamos hablando en este momento con el equipo 82 entonces vamos a venir acá y les voy a decir que quiero leer la información bueno que mi servidor se encuentra en el 192.168.093 ok entonces estamos utilizando la subred 0 y este vendría a ser el IP entonces lo voy a decir aquí leer señales de cargar señales ahí me está diciendo que encontró 7 señales en el dominio ICCP ah bueno aquí hay un problema lo que pasa es que me faltó un paso a mí o sea yo reporté las señales pero esas señales todavía no saben de dónde vienen entonces vemos acá me faltó un pasito entonces mire lo que pasó es que aquí en el esclavo usuario 12 ah perdón este no es bueno lo que está pasando aquí es que el esclavo sabe que tiene unas señales discretas ¿si lo ven? pero no sabe a quién publicárselas porque pueden haber varios esclavos entonces esto lo vamos a publicar por ICCP slave y por eso me parecían tan poquitas señales allá lo mismo con las análogas entonces las análogas vamos a reportarlas a ICCP slave clone desguardo y envío vamos a ir por aquí volvamos otra vez con el 2 volvamos a hacer la lectura y cargar señales ahora sí 21 señales eso ya suena más entonces las señales que tiene en digitales serían estas mire el nombre de la señal vendría a ser todo lo que tiene que ver con con el nombre original ¿si? entonces mire que aquí tenemos la posición del interruptor posición del seccionador las señales lógicas que les decía que van a estar cambiando y en las señales analógicas estarían amperajes y voltajes ¿listo? entonces ¿qué pasa? como este es un cliente lo que voy a necesitar es crear un dataset para poder recibir la información ¿ok? esto todavía no lo pueden hacer ustedes porque ustedes no tienen a quien conectarse todavía entonces le van a decir entonces vamos a crear el dataset o sea que esto es lo que ustedes van a hacer pero cuando les toque ¿si? y van a y en el dataset mire ahí se creó un dataset que se llama DSAB y vamos a adicionar señales ¿cuáles señales necesito? que son las señales digitales y las señales análogas y voy a aceptar y ahora voy a tener que en digitales mire que ya están habilitadas las señales porque ya están llegando a través de un dataset ¿sí? ahí están digitales y análogas ¿bien? entonces si vemos es porque están llegando a través de este dataset ahí estarían las dos ¿no? y vamos a configurar esto un poco le vamos a decir que el reporte que va a tener este dataset va a ser el por cambio de eventos ahí está y le vamos a decir que el tiempo de buffer va a ser cero para que lo envíe automáticamente cambia la señal ¿sí? entonces mire que aquí ya configuramos ya configuramos todo lo que tiene que ver con el reporte de con recibir la información de la señal de de ICSP ¿bien? entonces vamos a hacer vamos ahora a traer esta información va a decir sincronizar acá y cuando le decimos sincronizar lo que estamos haciendo es que estamos trayendo esta información pero ya mi servidor mire que ya está la información aquí en el servidor ¿ok? señales digitales análogas y si le digo correr a esto guardamos y corremos ¿ok? por acá deberíamos estar recibiendo la información vamos a ver si es cierto mire ahí estamos ahí está trayendo las señales análogas y los voltajes que están cambiando entonces esto ya lo estamos trayendo por ICSP a través de mi cliente ¿ok? entonces ¿qué sigue? mire aquí ya hicimos esto ya configuramos este cliente y lo enlazamos ¿ok? entonces ahora necesito pasarle esta información pero hacia el servidor ¿ok? o sea que tenemos que hacer el mismo paso que yo hice ahora básicamente ya ya el compañero aquí creó el el servidor ¿cierto? mira ahí está el servidor ¿ok? entonces este servidor ahí está se llama ICSP es ley pongámosle aquí la estampa de tiempo local y no configuramos nada más en access name entonces vamos a crearle el equipo de esclavo ICSP 104 el tópico y ahí aparece ¿listo? bien tenemos un maestro por donde se recibe información y un esclavo por donde la enviamos ¿están listos? lo único que nos hace falta es enviarla hacia el hacia el otro lado entonces para esto vamos a venir aquí a esclavos creamos un nuevo esclavo y le decimos en discreto ah bueno aquí no hay nada de señales entonces tenemos que traerlas primero suscribimos va a traer todo lo que viene lo que viene de ICSP ah bueno por acá este es el 452 listo entonces todo lo que viene de ICSP lo vamos a enviar por ICSP listo aceptamos y ya aquí tengo señales señales discretas y señales análogas le decimos que todo esto viene por el access name ICSP y las análogas ahí perdón las digitales igual ah bueno aquí vamos a tener un problema el problema el problema es que miren que esta señal se llama systembcc system ¿por qué? porque este systembcc es el nombre que le puso mi servidor entonces ahora él le volvió a poner systembcc y el otro servidor también le va a poner systembcc entonces este nombre al último va a quedar tan grande que ya no va a ser suficiente y porque lo máximo que podemos tener de nombre son 64 bytes entonces podemos cambiar estos nombres le voy a decir aquí copiar y le digo aquí en notepad que el nombre que quiero utilizar va a ser bueno ahí hay algo va a ser este mismo pero sin este system entonces podemos quitar todo esto y utilizamos estos nombres entonces ¿cómo le ponemos nombre? aquí en ítem en ítem si no le ponemos nada queda el mismo nombre que recibe pero si le ponemos algo acá entonces va a quedar el nuevo nombre le voy a decir aquí guardar y enviar miren y de esta forma ya estamos publicando información hacia el siguiente cliente ¿ok? entonces ¿cómo cómo sabemos que está? aquí tenemos que el equipo 82 ya está publicando información ¿ok? entonces vamos para el equipo 3 miren el equipo 2 ya está recibiendo vamos para el equipo 3 listo entonces en el equipo 3 vamos a recibir aquí en maestro vamos a decirle ICCP y vamos a crear el maestro entonces este maestro ¿quién va a ser? el 82 le decimos aquí que la dirección en la dirección 82 o sea esto lo pueden ir haciendo pero no le digan leer porque todavía el equipo que ustedes tienen no va a leer nada ¿no? entonces le dicen aquí que el equipo que van a leer ahora va a ser el 192 168 0 82 que es el compañero ¿no? el compañero expresando la información ¿ok? voy a decir aquí leer señales y miren que aquí trajo ya las 21 señales desde el equipo 2 o sea desde el otro centro de control aquí tenemos que ya este centro de control se está comunicando a este otro de acá le vamos a aceptar y tenemos las señales digitales y las señales análogas ¿no? lo mismo ay mira anda bueno creo que nos quedó un error por acá veamos en el equipo 2 parece que faltó suscribir unas señales vamos acá dice equipo 2 bueno cambiamos el primer nombre a estos estas señales pues les decía que simplemente era quitarle esta parte y seleccionar esto ahí está miren aquí este grupo cumple la función si está en el grupo 0 quiere decir que estaría en BCC si está en grupo 1 estaría en ICC como solamente podemos crear solamente un ICC en cada cliente de estos entonces 0 para BCC y 1 para ICC y no tendríamos nada más y enviamos de nuevo listo volvemos a leer ahí está entonces miren que lo que necesitamos es habilitar estas señales para que puedan utilizarse pero esto no se habilita sino más para poderlas habilitar toca crear un dataset que fue lo que hice ahora entonces aquí le digo crear dataset y aquí en dataset adiciono unas señales ¿cuáles señales? todas las digitales análogas digitales y análogas y les decía que iba a crear una configuración por acá que era que el buffer iba a ser 0 ¿por qué 0? porque le inicia a demorar 2 segundos en recibir la información y 3 para transmitirla y como estamos haciendo en cadena se demoraría mucho en llegar hasta acá bien listo entonces aquí ya tenemos que las digitales están habilitadas y las análogas también están habilitadas le decimos suscribir bueno sincronizar y por acá le vamos a decir ah bueno el esclavo vemos como había quedado el esclavo entonces en el esclavo ya habías creado esto muy bien le hemos dicho estampa de tiempo excelente en el access name ya lo había creado aquí tenemos las señales y vamos entonces ahora a crear el nuevo esclavo ustedes pueden ir haciendo todo esto lo único que no pueden hacer es traer las señales entonces aquí vamos a decir suscribir y suscribir vamos a traer todo lo que tiene que ver con ICCP ahí está adiciono y ahí ya tendríamos señales digitales y señales análogas en donde las digitales vienen de esta parte y las análogas vendrían también de esta parte y tenemos otra vez el problema de los nombres entonces decíamos que los nombres era simplemente copiar en donde hay algo y quitarle esto ahí estaría y lo mismo con me cambié todo esto ah bueno vienes como normalizadas bueno el tipo de datos que vienes aparece como normalizadas entonces no podemos cambiar son análogas digitales leamos este nombre guardamos y enviamos entonces en este momento ya estamos recibiendo información por ICCP y estamos enviando información también por ICCP hacia el siguiente cliente mire que aquí todavía tenemos los 12.000 voltios y las señales que están cambiando constantemente vamos por nuestro siguiente usuario entonces el siguiente usuario que está aquí trabajando sería el 83 83 ya está el 85 veamos a ver entonces mire aquí el usuario ya muy bien aquí tendríamos que ya leyó la información muy bien ah pero creo que la había leído de otro equipo veamos aquí la leíste desde el 93 pero entonces ahora el que se la va a pasar va a ser el 83 entonces volvemos a sincronizar ahí están las 21 señales adicionamos el dataset ahí como ya tenías casi todo listo ya muy rápido mire adicionamos la señal y vemos que ya aparecen todas chuleadas o sea que ya las podemos recibir y lo único va a ser cambiar aquí el dataset a cero listo sincronizamos ahí ya está en access ah bueno como te quedó el esclavo pues en esclavo tenemos iccp bien tenemos en bueno aquí cree aquí puede ver se te crearon varios simplemente borramos está bien y aquí en iccp tendríamos las señales bien sin ningún problema entonces solamente faltaría publicarlo entonces decíamos mira aquí ya tienes el slay entonces vamos a decirle que la información que quiero suscribir es la que viene de iccp vamos a enviar aceptamos y configuramos las señales entonces estas señales vienen desde iccp slay cambiamos el nombre ché que él en cada paso le da adicionando existen algo le damos ese nombre y lo mismo con las analógicas aquí las analógicas perdón es cambiamos el nombre ¿y de dónde vienes? ¿hacia dónde dan esas señales? van a ser en la parte esclava guardamos y enviamos aquí dice que es versión de prueba listo y veamos qué señales tenemos aquí están los voltajes que están llegando y las tres señales que son digitales que están siendo simuladas para simular eventos ¿no? aquí estamos ya haciendo como toda la cadena para llegar hasta el último usuario vamos con otro vamos por ejemplo con el con el 8 este es el 2 el 5 vamos con el 6 listo excelente entonces el 6 está recibiendo el 85 muy bien el este 85 entonces leemos las señales ahí encontró las 21 señales que ya están publicando vamos a crear el dataset en el dataset decimos que aquí configuramos en 2 este lo ponemos en 0 recibimos todas las señales ahí están sincronizamos vamos a al esclavo el access name ahí está excelente aquí ya está el esclavo muy bien entonces vamos a suscribir todas las señales que ya creamos aquí en discretas entonces le cambiamos los nombres y todo todo esto bien todo esto va hacia el 17 listo simplemente un saludo así no no esto es Gracias por ver el video. Entonces les decía aquí, vamos a leer la información del 86. Mira, ahí están 21 señales. Creamos el dataset. A este dataset le damos 0 segundos de envío y adicionamos señales. Ahí están, habilitadas. Sincronizamos. Y tenemos ICCP Slave. ICCP Slave, bien. Ah, pero este es maestro, Slave. Y por este lado, tenemos que aquí está el esclavo, en donde este esclavo va a... Y por aquí creamos un... ¿Dónde está el esclavo? Ah, interno. Te vamos a crear el esclavo. Este es esclavo. Llama a 3. Suscribimos. Recibimos todo el ICCP. Lo tendríamos. Recibimos. Dejemosle este con estos nombres. En el siguiente sí lo borramos. Lo importante es que no llegue a 64. No llegue a la data. Damos. Bien bien. Listo, demo. Y ahí estarían las señales ¿Si lo ven? Bueno, ya el resto sería Todavía no faltan tres clientes Pero ya sería como más repetición Allá sería la misma ¡Suscríbete al canal!